Hola a todos, bienvenidos a mi canal, les habla Alicia Borchardt. Hoy voy a hablar sobre moda. ¿Cuál va a ser la tendencia para esta primavera-verano 2011 en cuanto a colores? ¿Cuáles son los que más se va a usar? No solamente los colores cítricos, como les nombré en el otro video del maquillaje, los colores contrastantes, por ejemplo, naranja, amarillo, verde, azul, en fin. Los colores protagonistas son esos, el naranja, el fucsia, el azul, el verde, colores vivos, ¿ok? Y también accesorios así tipo ochenteros, los labiales naranja y fucsia son los que se van a utilizar. Bueno, para hacer este video yo me basé, estuve leyendo varias revistas y pues está esta InStyle que dice 500 páginas dedicadas a la moda para la primavera 2011 y dice qué comprar, qué vestir y qué evitar para esta primavera. Igual esta que tenemos a nuestra amiga Lady Gaga en la portada y dice 574 páginas dedicadas a la moda de primavera. Que las cosas que debes tener para esta primavera. Y al igual esta también que es Vogue y dice 500 looks clásicos para esta primavera. Como yo soy más visual que auditiva, pues a lo largo del video yo les fui colocando imágenes de esas tendencias que se van a usar para esta temporada. Como dije, no solamente son los colores contrastantes, sino también vienen, digamos, para todos los gustos. Lo que es todo blanco, holofloral, accesorios masculinos, en fin. A lo largo del video ustedes van a ver cuáles son esas imágenes y cuáles son esas tendencias. Bueno, si quieres saber cuál es la tendencia para esta temporada, sigue viendo el video. Los colores vivos y contrastantes. A continuación te voy a mostrar un ejemplo de cómo se va a usar. Fíjate, el verde con el color fucsia. Va a ser muy divertido y se va a ver muy juvenil y muy fresco. Fíjate, amarillo con fucsia. Me encanta esta tendencia que va a haber para esta primavera-verano 2011. Fíjate, morado con verde y azul. Muy fresco. El unicolor también se impone, pero en tonos vivos y cítricos. A continuación te muestro una imagen de cómo lucirá. Fíjate el amarillo, pero también los accesorios como las carteras, cinturón. Se me hace un poco complicado hacer un outfit en unicolor y que sean colores cítricos también, pero es muy divertido. Fíjate, naranja, fucsia. Si por el contrario no te atreves a colocarte esos colores tan cítricos y vivos, puedes colocarte el blanco que viene para esta temporada. El blanco siempre es un clásico. Fíjate, lo puedes combinar con accesorios marrones, las botas, cinturones. Como ves en pantalla, le puedes agregar bufandas. Y también para esta temporada vienen muchos los accesorios étnicos. Fíjate, este collar y la cartera. Esta temporada viene muy femenina. Fíjate los encajes en esta fotografía. Los detalles masculinos. Para esta temporada se van a usar detalles masculinos, pero sin dejar de ser femeninos. Puedes colocarte unas blusas semi-transparentes con una chaqueta que sea algo varonil. Se ve muy, muy femenino y muy sensual. Otro estilo que viene para esta temporada es el estilo étnico. Ya verás, se va a llevar muchos vestidos. Todo lo que es indio, asiático, como el japonés, el chino, lo africano, como ves en pantalla. Lo exótico del estilo asiático. Lo romántico de lo floral. Y lo bohemio de los 70. En cuanto a zapatos y sandalias, para esta temporada se van a llevar. Los botines. Las sandalias muy coloridas. Los estampados. Y las plataformas, pero un estilo más femenino que antes. Las sandalias boho. Y el colorido en los zapatos, incluyendo los tacones. En cuanto a collares y accesorios. Vienen los detalles tipo tribu, africano, como ves en pantalla. Muy grandes. Muy coloridos. Con madera. También se va a llevar mucho el color dorado. Fíjate como se ve el tipo tribu, un tipo africano. Los cinturones anchos también vuelven para esta temporada. Y las carteras muy coloridas también vuelven para esta primavera, verano. Los accesorios en chifón, en colores vivos también para el cabello. Y las faldas en colores fuertes. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Que te haya dado ideas para esta primavera, verano 2011. En los accesorios que se van a usar en cuanto a zapatos, carteras, cinturones, colores, en fin. A continuación te voy a agregar una página donde están las direcciones de todas mis redes sociales. El Facebook, el Twitter, el YouTube y ahora es nuevo el blog. Recién diseñé el blog que allí voy a poder comentarles muchas más cosas en detalle. Lo que no puedo decir en video por cuestiones de tiempo. Entonces allí especifico más lo que yo considero, lo que yo pienso con respecto a la temporada. Esta de primavera, verano, en cuanto a los colores y accesorios, en fin. Y también videos y fotos. Va a ser mucho más amplia la información en el blog. Bueno, entonces los invito también a pasar por allí. Y cualquier duda, pregunta, sugerencia, me la puedes hacer justo debajo de este video. O a través de cualquiera de las redes sociales las que más te agradezco. Bueno, gracias por ver el video y nos vemos en otra oportunidad. Chao. 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 Chao.